Hola, hola chicos, bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Erika y esto es Latina en Canadá, un lugar en donde les hablo sobre mi experiencia y les cuento un poco sobre las cosas que pude aprender durante el tiempo que he estado acá. Y en el video de hoy les quiero hablar sobre algunas de las cosas que considero que son importantes que hagan en su país antes de venir a Canadá. No olviden que la información que les suministro aquí es basada en mi experiencia. Todo lo que yo les he dicho es como digamos que yo he hecho mi proceso y como han surgido las cosas con base en los documentos y la información que yo he suministrado. Si les gusta este tipo de contenido y este tipo de información los invito a que se suscriban, le den like y compartan para que podamos seguir haciendo crecer esta comunidad y otras personas también puedan beneficiarse de esta información. Habiendo dicho esto, empecemos. Bueno chicos, como les comentaba al principio, hoy vamos a hablar sobre un tema que considero que deberían hacer antes de venirse a Canadá. Y la razón no es porque aquí no lo puedan encontrar o porque aquí no lo pueden hacer, sino porque aquí, a pesar de que obviamente lo pueden encontrar, va a ser muy, muy, muy costoso. Y cuando digo que muy costoso, en realidad no estoy exagerando. Les voy a dejar en alguna parte de la pantalla evidencias. Este primer punto es únicamente si estás haciendo tus trámites por medio de los estudios. Si estás planeando venir como estudiante y has averiguado un poco sobre cómo sería el trámite, debes saber que el gobierno canadiense te pide un seguro médico para poder venir como parte de la documentación que debes sustentarles en tu aplicación. Hacer esto es muy importante por varios motivos. Esto se los voy a explicar en más detalle en otro video, pero hoy lo quiero mencionar porque hace parte de la lista que les quiero recomendar. El primer punto que les quiero recomendar es que averigüen desde su país qué seguro médico pueden utilizar para que les cubra durante por lo menos los primeros tres meses al llegar a Canadá. Esto se los menciono porque independientemente del tiempo al que hayas aplicado para estudiar, únicamente podrás recibir los beneficios o te cubrirá el tema médico aquí en Canadá después de tres meses de haber llegado. Ese es como el tiempo que se toman ellos para afiliarte al sistema de salud canadiense. Entonces ten eso en cuenta porque en los siguientes dos puntos van a saber por qué eso sería beneficioso para su bolsillo. Precisamente por el punto anterior, es muy importante que antes de venirse se hagan un chequeo médico general. Esto incluye el hecho de que si tienes alguna enfermedad en este momento, puedes pedirle a tu médico que te dé los medicamentos con suficiente tiempo para que aquí no tengas que comprarlos. Y que te den una fórmula médica para que no vayas a tener problemas en inmigración. Los siguientes dos puntos son, porque bueno, no sé cómo es en sus países, pero por lo menos en mi país, el servicio de odontología y el servicio de optometría están incluidos en la EPS. Obviamente no estoy hablando aquí de cosas urgentes o cosas que salgan como de lo normal, pero digamos que en términos generales podrías utilizar estos servicios sin costos muy altos. Lo tercero que les quiero recomendar antes de venirse es que se hagan un chequeo general en los ojitos. Y si por ejemplo utilizas gafas, puedas traer tu fórmula actualizada y si es posible, pues traerla de manera física para que si tienes algún inconveniente puedas mandar aquí a hacer las gafas. La razón por la que esto es importante es porque esta es una de las cosas más costosas que hay aquí en Canadá y no está cubierto dentro del plan de salud que tiene este país. Como para que se den una idea, obviamente dependiendo del lugar en donde saquen la cita, creo que eso pasa en cualquier parte del mundo, pero digamos que para empezar, si no tienes un historial médico y si es la primera vez que visitas este lugar, la primera cita te va a costar 90 dólares. De ahí en adelante. Estos valores los averigué en varias ópticas y ese es el valor promedio que encontré en los lugares que estuve revisando. Esto para que lo tengan en cuenta, esa es sólo la primera cita y ya a partir de ahí empiezas a contar. Por eso es importante que lo tengan en cuenta porque pues va a ser un costo adicional que tal vez no consideren si algo pasa. O sea, uno no está exento y cualquier cosa puede pasar, especialmente cuando está fuera de su país, así que ténganlo en cuenta. Lo cuarto que deberían considerar y en verdad, en verdad chicos, se los súper recomiendo, es que antes de venirse le hagan una visita al odontólogo. Este servicio tampoco está incluido en el plan de salud de Canadá, por eso es importante que lo hagan en su país. Porque solamente para que se den una idea, hace unas semanas fui al odontólogo y lo hice porque la empresa en donde estoy trabajando me cubre. Este es uno de los beneficios que tengo al trabajar con ellos. Para que vean más o menos cuánto es el valor de una consulta aquí en Canadá para el tema de sus dientes, les voy a dejar la factura de lo que me cobraron para esa visita que tuve. Con este valor quiero que tengan en cuenta varias cosas. Lo primero es que esta fue mi primera consulta, entonces tuvieron que hacerme unos rayos X para ver cómo estaban internamente mis dientes. Me hicieron solamente cuatro, uno aquí, uno acá, uno para la parte de arriba y otro para la parte de abajo. Lo segundo es que yo ya no tenía mis cordales porque me las había sacado ya hace unos años en Colombia. Y gracias a Dios lo hice porque ese habría sido otro costo, el haber hecho unos rayos X panorámicos. Lo tercero es que gracias a Dios tengo una muy buena dentadura y tengo como cosas así extraordinarias que necesiten mayor atención. Entonces solamente solicité una limpieza de los dientes. El dinero que voy a haber pagado aproximado por la limpieza general de mis dientes fueron más o menos unos 300 dólares. Y en realidad este precio fue en un lugar que encontré un poco más económico que el primero que había encontrado que les dejé una historia en Instagram hace unos meses. Y obviamente cuando vi el precio dije como, uy, tengo que compartirlo con los chicos porque eso es algo que de verdad tienen que considerar al momento de venirse. Y deberían hacerlo en su país. Por eso lo menciono y por eso quería como mencionarlo específicamente en un video para que lo tengan muy en cuenta. Lo siguiente que les recomiendo que hagan en su país antes de venirse es que todos los documentos que consideren que van a utilizar acá los traigan traducidos. Cuando yo tuve que hacer mis traducciones, más o menos estaban cobrando por hoja unos 30 dólares, 40 dólares dependiendo del documento. Este no es un valor súper elevado, sin embargo, si comparan por ejemplo que ese documento que iba a traducir acá en 30, 40 dólares en Colombia me costaba 10 a 20 mil pesos. Que son más o menos como 3, 4, máximo 5 dólares. Pues obviamente hace la diferencia y más si no solamente tienen que traducir uno, sino un montón de documentos. Entonces eso obviamente les va a incrementar el tema de los gastos y pues la idea es que puedan ahorrar. ¿Qué documentos deberían traer traducidos? Una de las cosas que les recomiendo que traigan traducidas es el tema de las notas. Esto porque bueno, si se van a venir como estudiantes lo van a necesitar, pero lo segundo es que si ya tienen una carrera en su país, tienen que hacer un proceso que se llama Education Credential Assessment, por sus siglas en inglés, ECA. Esto es como parte del proceso, eso lo necesitarán si quieren aplicar a la residencia, pero también les va a servir si quieren hacer como un válido su trabajo o sus estudios aquí en Canadá. Ya digamos que este último es más personal, es como algo que yo considero que podrían hacer, no tienen que hacerlo. De hecho obviamente dependerá de su motricidad, literalmente. O sea, yo digamos que lo hago porque considero que he aprendido cómo hacerlo y he venido practicándolo desde hace muchos años, pero no todas las personas se sienten cómodas haciéndolo. No se burlen, simplemente es algo que considero que pues podría servirles. Y es el tema del corte del cabello. La razón por la que les digo que deberían hacerlo antes de venirse, no porque ese corte les vaya a durar durante todo el tiempo que vayan a estar acá, porque obviamente no, sino que yo les recomiendo que se traigan unas tijeras para que ustedes mismos se hagan el corte. Y digamos que una de las razones por la que también lo traigo a colación es porque justamente hoy, antes de hacer el video, me corté el cabello. Obviamente no creo que noten mucho la diferencia porque pues fue algo súper mínimo como para despuntarlo simplemente, pero también estuve averiguando con personas que sí lo hacen. Obviamente pues en algún punto necesitaría ayuda profesional porque pues no me considero experta cortándome el cabello. Y precisamente por esto estuve averiguando. Fui a varios salones para caballeros, obviamente depende del lugar a donde vayan, igual que todo lo que les dije anteriormente, pero básicamente los precios son bastante altos. O sea, no sé cómo sean los países en Colombia, pues obviamente también depende del lugar a donde vayan, es costoso. Pero estoy hablando con una amiga para saber más o menos en cuánto está más o menos el precio para un corte de cabello sencillo, o sea, nada extraordinario. Y me dijo que ella se cortaba el cabello también en una peliculidad pues bien, porque pues obviamente quería poner su cabello en buenas manos. Le costó 70 dólares. En otro lugar le cobraron 50 dólares. Y adicional a esto, está bien visto que adicional al valor del corte de tips. Y los tips están más o menos alrededor del 20%. Ella me dio un contacto, me dijo que se siente muy contenta con esta persona y que pues le dio como mucha confianza de poderse expresar en español, es un mexicano. Igual, si lo necesitan es como el único contacto que tengo, entonces también se los dejaría en la cajita de descripción, me lo preguntan y se los doy. Bueno, sí, quería que lo tuvieran en cuenta. Son cosas que, como les dije y como les dije durante todo el video, no es que no las vayan a encontrar, porque obviamente lo van a encontrar, pero sí son cosas que deberían considerar dentro de su presupuesto. Y se los quise traer porque pues son temas que no mucha gente habla y no mucha gente como que se pregunta o cae en cuenta o considera estos precios en su presupuesto. Y por eso quería como mencionar. Muy pronto voy a hacer un video sobre las cosas que considero que deberían hacer tan pronto lleguen a Canadá. Déjenme saber en los comentarios qué piensan. Y nada, eso es todo por el video de hoy. Espero que esta información les sea útil, que puedan considerar esto antes de venirse y puedan hacerlo sin problema en sus países. Y al igual que todas las semanas, los dejo con un versículo, una promesa bíblica. Esta página que siempre les recomiendo hace publicaciones en inglés y en español, lo cual me parece súper chévere. Y una de las razones por las que tanto me gustan es porque son promesas muy bonitas y son promesas que Dios nos hace y nos deja en su palabra. Entonces, espero lo disfruten y nos vemos la próxima semana.